MAPRO 555 BLOCKS MAPRO 555 Hey, muy buenas amigos de Youtube Aquí MAPRO 555 Y estoy en el carro, en mi carro Tengo mucho calor, tengo mucho calor, tengo mucho calor Bueno, vamos a abrir la puerta Vamos a... Mi mamá está en... ¿La tienda? No, no sé dónde es aquí Pero yo sólo quiero grabar Quiero ver cómo editar mis videos Bueno Eso fue todo por hoy chicos Dejen sus comentarios Dejen sus súper comentarios Que me hacen muy feliz a mí Y adiós Sólo este era un video Muy cortito Adiós Adiós MAPRO 555 BLOCKS MAPRO 555 Hola Hola Aquí me ha producido MAPRO 555 Otra vez en el carro Otra vez en el carro Y... No sé por qué Porque... He estado probando... Aplicaciones para editar Bueno He estado... Eso para editar Eso para editar Nunca me sirvieron Más que esta... Miren lo que puedo hacer Me puedo mover para acá Sin tener que irme Sin tener que irme Ya está Bueno Sólo... Ésta es la mejor aplicación que he encontrado Miren Miren... Les voy a enseñar todos los efectos Este es un efecto Me va diferente Este es otro Miren Miren... Miren... Soy un... Televisor Telemapro... El mejor youtuber del mundo Y... Alguien me va a robar Alguien me va a robar Alguien me va a robar Tengo un saludo Tengo un saludo ¡Claro! Me va a robar Alguien me va a robar Yo no sé Tengo un saludo Yo no sé Bueno, eso fue todo el video por hoy, todo, 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 todo el video por hoy, y, y, Aria.